La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha entregado más de 16 mil becas con las que los barranqueños han podido llevar a cabo su proyecto de vida en cuanto a educación superior, lo que les permite mejorar su calidad de vida y la de su familia. Ahora para estudiar la carrera que sueñas solo necesitas las ganas de salir adelante, porque el dinero para el semestre lo ponemos nosotros. Con becas que cambian vida, puedes elegir entre más de 150 programas para elegir lo que tú quieras. ¿Qué esperas? La decisión está en tus manos. Si usted desea postularse en el programa de becas que cambian vidas, lo puede hacer ingresando a www.barrancabermeja.gov.co slash becas slash link que pueden encontrar en la página de Facebook de la Alcaldía Distrital. Una gran oportunidad para ser beneficiario y empezar a cumplir sus sueños.